¡Nos vamos a México! ¿Por qué estoy pololeando? ¿Con quién estoy pololeando? Con Alex. Cada vez que aparezca el Caco, vamos a hacer como si fuéramos pololos. Ya. Pero, pero no pololos de verdad. Ay, te juro que nunca pensé que vendría a México. Sí, tampoco, es como un sueño. Y estoy fascinada, quiero pasear, conocerlo todo. Eh, Caco. Me voy a caer de nuevo, ¿sabes qué? Siempre me hace... Buena cara, chica. ¿Qué hiciste? ¿Cómo se te ocurre, Alex? Me diste un beso en la boca. Pero si tú me dijiste que lo hiciera. Yo jamás dejé de mirar un beso ahí. Pero dijiste que fijáramos a ser pololos al frente del Caco. Y los pololos se dan besos en la boca. Alex, eres un tonto y un asqueroso. ¿Asqueroso? ¡Adiós! 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 Y está fuerte, confunde, confunde. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué vende? Tacos de guisado, hay tinga de pollo, hay picadillo, hay carne de puerco en salsa verde, hay ensalada de... Eso, 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 de puerco. Oye, Martín, ¿tú te vas a comer eso? Sí, pero estoy en hambre. Bueno, es cosa tuya. Cómetelo. Esos son los informes de notas de todos los alumnos del colegio. ¡Ah! Además, acuérdese, señor Palacio, que usted tiene que hacer un informe con un presupuesto de todo el año... ¿Alguna otra cosita? ¡Ah, sí! Recuerde que hay que reponer las flores y las plantas de la entrada, esas que aplastaron los alumnos del tercero, ¿se acuerda? Cuando hicimos el ensayo de la operación Daisy. Pero no ve que estoy muy ocupado. Ese es su trabajo, señor Palacio. Pero tenga compasión de mí. Mire, señor Palacio, si usted no puede lidiar con sus obligaciones, entonces contrate algún asistente para que lo ayude. ¿Un asistente para que me ayude? ¿Un ayudante? ¿Cómo va todo en México? Aquí todo igual. Igual no sé. El tonto del Alex me dio un beso. ¿Y te gustó el beso? ¿Qué? ¿Cómo se le ocurre solo a Emi? No, Emi, no me gustó. Pero... Pero igual fue raro. Un raro es bueno. Emi, apúrate que nos están esperando para salir. Sí, sí, ya voy. Es que estoy hablando con la Vale. Ah, mande el saludo. Bueno. ¿Qué? Que lo intenté con Alex. Emi está loca. No estoy loca. Yo sé que Alex es bueno y la quiere mucho. ¿Por qué no intentarlo? De amigos pueden pasar a hacer algo más. Señorita, este es el templo mayor de Tenochtitlán, que es lo que usted está viendo, dedicado originalmente a la lluvia y al sol, a Tlaloc y Huitzilopochtli, el cual llegó a medir 64 metros de alto. Lo que ustedes ven es solo la base, que es donde se inicia el desplante del edificio. Este es el lugar donde se fundó la antigua ciudad de Tenochtitlán, en el año Doscasa, 1325. Pues órale, muchas gracias. Te quería pedir perdón por lo que pasó. ¿Por qué? Es que cuando vi que venía el caco, como que me caí para adelante y... y se juntaron nuestra boca. O sea, la tuya y la mía. Y... y... y en serio, te quería pedir perdón por lo del beso. Yo de eso te quería hablar. ¿Te voy a cambiar de colegio para no verme nunca más? No, tonto. Ya sé, voy a poner una denuncia para que no pueda acercarme a más de dos metros de ti. No, Alex. ¿Qué? Yo te quería decir que... que a lo mejor... podríamos... podríamos ir a ver una película hoy día a la tarde. ¿Querí? Ya. Pero tú me invitás. Oye, Barça, ¿no? Echa que lata, Martín. ¿Cómo te sentís ahora? Mejor, mejor. Ay, qué lata que te hayas perdido casi todo el viaje. Sí, lo sé. Oye, de lo que te conté, ¿tú crees que... la Vale se anime con Alex? Amy, ellas dos no... no creo que resulte. A ver, pero ¿por qué tan pesimista? Si Alex siempre ha querido a la Vale, pero ella... Ella... ella no está ni ahí con él. No, nada que ver. Amy, los amigos son amigos, los pololos son otra cosa, ¿o no? todo parece... ¿Viste el caco? No, tonto. ¿Y entonces? Mirá, Alex, yo estaba pensando que... que a lo mejor deberíamos tratar de... ¿Tratar qué? Mirá, ¿te gusta? ¿Sí? ¿Tienes ahora... guinda? ¿Y si somos pololos? ¿Pololos? ¿Pololos... ¿Pololos? Sí, pololos. No me pongas esa cara, si no es nada serio. Es para decir que pasan cosas. Sí, sí, te lo juro. Pero eso sí, no le contamos a nadie. O sea, entre nosotros dos nomás padece un asunto. Este lugar realmente es precioso. ¿Tú te sabes la historia de esto? Pues órale, pues, ahorita les explico. Este es el canal de Xochimilco, que significa la ciudad de las flores. Por este canal se llegaba hasta la mismísima ciudad de México. Está padre, ¿o no? Bueno, oye, y el mamón de Martín va a estar todo el viaje enfermo. Pues deja que se quede ahí. No sé. Hola, hola, chica. Hola, chanta, pestoso. Uy, qué agresiva. ¿Por qué no me dejáis tranquila? Bueno. Oye, ¿y si salimos algún día? Olvídalo. Te felicito, Urqueta, chica. ¿Cómo ha sido tu primer día de pololeo con Alex? Te dijiste a todos. Las buenas noticias siempre vuelan. No quiero ver las cosas como tú. No quiero ver así jamás. Tú volverás a ser el chico de papá. Sí. ¿Qué tipo de bromita es esta? Buenos días, inspector. Soy su ayudante. Es un honor trabajar con usted. Soy la persona que contrató para ayudante de inspectoría. Curso, se me ocurrió una idea para ganar plata. Podemos arreglar jardines. ¿Qué les parece? Aquí en el colegio, no. Es súper fácil y pagan súper bien. Yo con mi polola podemos hacerlo. Alex. Oye, si nosotros podemos hacerlo. ¿Usted ha tenido experiencia como ayudante de inspectoría? ¿Qué? Deje de molestar, hombre chico. Oye, ¿qué es lo que está haciendo aquí, cabrera chica? ¿Qué haces tú aquí? Yo vivo aquí, esta es mi casa. ¿Tu casa? Sí. El contacto fue anónimo. ¿Qué contacto? El para arreglar el jardín. ¿A usted solo del jardín? ¿Cuál es el chiste? Que mi vieja me dijo que me quedara aquí porque iba a venir una empresa especialista en jardinería. ¿Qué? Hay que marquetearse de alguna forma, ¿no? Y eran ustedes, los que juntan platitos a los pasitos de curso. ¿Por qué no nos vamos, palé? ¿No perdamos el tiempo con este chanta? No, no, esperen. Si mi mamá los contrató y no tengo nada que haré en eso, sé que vayan y arreglen las plantas. No, mejor nos vamos. No, nosotros nos comprometimos a arreglar el jardín, así que eso es lo que vamos a hacer. ¿Vamos? ¡Mustoso! Ay, perdón, es que se me salió sin querer. Me decíamos caco. Sí, ese gallo no para de mirarte. Ah, que bien, no me estoy mirando. Ah, que no. Mira como te mira. Oigan, ¿te ha creado una bebida, un pongo, algo? Sí, por favor, estoy muerto. No. Estamos bien. Oye, ¿no querés conocer mi casa? Caco, no quiero nada de ti. Mira, te voy a presentar algo. Mira, esta es mi hermana, chico. Dime si no es rico. Yo no... no sabía que... que tenía un hermano chico. Ah, claro. ¿Tú crees que un chanto como yo no tiene hermanos chico? No, no dije eso. Lo que pasa es que... Vale, terminemos. Así nos vamos más rápido. Sí, sí, vamos. Dices cosas tontas a veces cuando estamos en casa de tu santo. Donde tratas mal, te crees cool, y después que brilles bien, nos ataca a tu pica. Dices cosas tontas que me hace reír, por eso le gusta todo lo que quiero. Yo igual, estoy cansado. Yo igual. Igual es difícil eso de cuidar jardines. Sí, súper difícil. Vale. ¿Qué onda? ¿Todavía te gusta esa chanta? Hay Alex, na' que ver. ¿Entonces por qué no dejáis de mirarlo? Ya vamos, es que mi Amanda es súper sensible ahora que no está en la feña. Buenos días. Días. Vamos entrando. Entrando. ¿Qué no escucharon, acaso? ¿Acaso? ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Ay! Chile, nos fue súper bien. Entre los jardines que hicimos y los jardines que hicieron López y García, ganamos mucha plata para el paseo. Qué bueno. Además, arreglamos las plantas del colegio. Esas que apisotearon los de tercero. Andas así por lo de tu polola. ¿Sabés qué, chanchilla? No entiendo la Vale. Primero me dice que proleemos y después no me pesca ni embajada. Así son las mujeres. Les gusta que las traten mal. ¿Acaso no has visto teleseries? Siempre la buena anda con el malo. No sé. Mira, para que la horqueta chica te pesque, tú tienes que ser malo. ¿En serio? Sí. Así conquisté yo a la feña. A punta de indiferencia. Dejen de pasearse a la sala, a la sala. No, no, aquí estoy yo. Allá está el lado oscuro de la fuerza. No, la estrella de la muerte. Pues tenemos que subir todo esto. Hay que de verdad llevarse a subir sea como sea. ¿Les cuento algo? ¿Qué? Esta es la pirámide y el sol que fue construida el año 500 a.C. Es que no tienes un sol. Ya. ¿Tú querés subir? No. Ya, yo me voy a subir. Ya, son mucho. Vamos. Hola. ¡Ey! ¡Hola! Estoy ahí contigo, cara chica ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? Me vas a fuegar al colegio, que ahora soy mala Oye, te pueden pillar, aparte de ti nunca te han gustado estas porquerías Pero ahora sí, porque cambié, que soy un malo Eres un tonto, que es diferente Contévame, demuéstrame, ayúdame a pensar que es mejor seguir Y nos volveré a estar así Hola, ¿qué es lo que está pasando? Bien, súper bien, me encantan los días Oye, Martín, se pasó, no voy a ser tan fome Que se quede en el hotel, que no nos acompañe a los viajes ¿Por qué le hagan a todo la guata? Oye, Feña, ¿te pasó una pregunta? ¿Qué? ¿Qué onda con chico? Uy, ¿tás pelosa? No Ay, Emi, es el viaje Es el viaje nomás Uno tiene que sentirse acompañada Ya, chao Hola Hola, a ti te andaba buscando Déjame, caco No, 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 espera, espera Quiero saber si seguís pololeando con ese perno ¿Y a ti qué te importa? ¿Te importa? Quiero que sepas que yo no soy ese chanta que tú crees ¿Ah, no? ¿Y quién se supone que eres? ¿Jack Bauer? Porfa Yo cambié De verdad, vale Yo cambié ¿Quién puso esto aquí? Puedo escribir los versos Más tristes esta noche Escribir, por ejemplo La noche está estrellada Y brillan azules los astros Dígame, ¿qué significa esto? Yo creo que mi ayudante se enamoró de usted No sé por qué, pero es así Oiga, no diga estupideces, ¿ah? Y sáquelo de aquí No hay nada que pueda hacer Él está en sus minutos libres de trabajo, ¿ah? Y en sus minutos libres puede hacer lo que quiera Y... La quiere a usted ¿Qué? Oiga, deje de decir tanta estupidez Oiga, ¡sáquelo de aquí! ¿Me oyó? ¡Sáquelo de aquí! Necesito hablar contigo No puedo Tengo... Tengo que estudiar Ay, Alex, nunca en tu vida he pescado en cuadernos No me mintáis ¿Qué? Mira, tú eres súper simpático, súper tierno Pero el hecho de que nosotros dos amos pololo No va a funcionar Pero si tú quisiste Sí, sí, sé que yo quise, pero intenté y no funcionó Me equivoqué Es por ese idiota de Caco No Si lo de nosotros no funciona, no es por culpa de nadie Yo sabía Yo sabía de que te iba a convencer De que él ahora es un súper buen partido Y súper tierno, ¿no es cierto? Alex, no le eché la culpa a Caco Lo de nosotros dos no puede funcionar porque somos amigos Y yo me confundí y eso está mal Caco, sigue siendo un chante ¿Y tú? Tú la muy tonta le creíste todo lo de mi hermano chico, ¿no es cierto? Ahí, Alex Ya, ya, ya Te voy a mostrar que sigue siendo el mismo flight de siempre Recoberto Tiene que sacarlo de aquí Yo, no, no, no Yo lo discrimino, sabe ni color, ni raza Ni Ni estatura Pero Yo ya no puedo más Bueno, ¿qué quiere que yo haga? Yo no puedo encerrarlo en un casillero No, no, no No me gustaría arriesgar una demanda Por lo demás Debo recordarle Que fue su idea que yo contratara a un ayudante Sí, pero este mini usted No lo ayude en nada Él no hace nada Solo lo imita Con mayor razón Ayúdeme con él Bueno Va a tener que acostumbrarse A vivir con su pretendiente Ahora, por favor, váyase a su sala Que tenemos Trabajo que hacer Alex, ¿qué te pasó? ¿Qué crees tú? ¿Qué te imagináis? ¿Qué? ¿De qué estáis hablando? ¿Fue tu ex, Palola? Ese que te dijo que te había cambiado Pero sigue siendo el mismo chanta de siempre ¿El caco? Sí Lo escuché riéndose de ti Con unos amigos Claro, te fui a defender Pero mire cómo me dejó No puede ser Porque veis que sigue siendo el mismo fleite de siempre Diego, ¿te lo voy a llevar a la enfermería, por favor? ¿Y tú? ¿A dónde vas? Yo tengo algo que hacer Me pregunto si se serviría una galletita ¿Estás seguro que quiere? Sí Está bien Tómese un minuto de descanso Y dígame ¿Cuándo usted comenzó a trabajar en esto de inspectoría? Aquí se anda buscando Vale, qué bueno que viniste ¿Y cómo dejaste a Alex? ¿Qué Alex? Ah, para, la mermelada de tu pololo Alex nunca le ha hecho nada malo a nadie Y tú eres un abusador Para, para, para ¿De qué estáis hablando? Que le pegara a los más chicos ¿Sabí? Debería ir donde Palacio a acusarte al tiro para que te eche Pero para Si no le pegaba a nadie Ni menos ese Gil de tu pololo Aparte de cobarde mentiroso Qué bonito, ¿eh? Alex tenía razón Seguí siendo el mismo Chanta de siempre ¿Cómo te sentí? Con una embrilla ¿Qué fuiste a hacer? Le dije un par de cosas nomás ¿Y qué te dijo él? Tú sabes cómo es Mentiroso cobarde No me dijo nada Seguí gustando Después lo que te hizo No, nunca me va a gustar más ¿Y yo? ¿Tengo alguna posibilidad? No, Alex, mira Nosotros somos amigos No pololo Papá Todo esto para nada ¿Qué? No Que todo esto es el pololeo Para que Para que al final terminamos siendo los mismos amigos de siempre Disculpe, mi Selena ¿Ha visto a mi ayudante? ¿Yo? Para nada, mire Para nada Mi Selena No se atrevería a... ¿Cómo se me ocurre? Yo jamás haría una cosa de... Ayudante Voy en tu ayuda ¿Qué? Ayudante Saludarme Bueno, si no paraba de hablar ¡Adiós! 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 ¡Adiós!